La portavoz socialista Caridad Ballesteros ha denunciado hoy el mal estado en el que dice que se encuentran los espacios verdes de la ciudad, mostrando una serie de fotografías con las que demostrar estas afirmaciones. El lamentable, el lamentable estado en el que se encuentran las zonas verdes de Villarrobledo. Un estado de abandono y absoluta dejadez. Señala la portavoz que no basta con ir poniendo los parches a medida que se van produciendo las situaciones, centrándose en este caso en los jardinillos municipales en el centro de la ciudad, que señala que cuenta con agujeros, roturas, zonas de césped secos, árboles que se cayeron con el temporal Filomena y que todavía no han sido retirados, paseos con hoyos que dice que son peligrosos para las personas mayores y hojas secas de las palmeras que señala que son un verdadero peligro si estas caen sobre alguien. Todas estas circunstancias han sido denunciadas por los vecinos y para Ballesteros el estado de este espacio es una absoluta vergüenza en el centro de la ciudad. Y es que asistimos a agujeros, roturas, que ya tenemos, que ya pasamos el verano cultural en unos jardinillos de vergüenza, de vergüenza, pero es que ahora asistimos a zonas de, iba a decir zonas de césped seco, pero es que asistimos a zonas de tierra, porque el jardín ya no es una zona verde, el jardín es un terrario. Roturas peligrosas al andar, tenemos en cuenta que allí, tenemos muchas visitas de población de gente mayor, una absoluta vergüenza en el centro de nuestra ciudad. Tenemos también el estado de las palmeras, que ya denunciamos este verano, ya no fuimos allí este verano a pedirle al señor concejal que, por favor, llevara una máquina para cortar las hojas secas de la palmera, que son un verdadero peligro, porque las hojas secas de la palmera son espadas. Si alguna de ellas se cae, pues va a provocar un accidente. El señor Zapata va a dar lugar a que se produzca un accidente y no será porque no se lo hemos avisado. Otro espacio en la que los vecinos denuncian la situación de dejadez en sus zonas verdes es Nueva Villa, que dice que está tomada por las hierbas y las ratas con papeleras tiradas por el suelo y los alcorques de los árboles con medio metro de hierba, como ocurre, dice también, en el paseo del santuario de la Virgen. Podemos ir a Nueva Villa. Nueva Villa está tomada por las hierbas, está tomada por las ratas, nos decían los vecinos, con las papeleras tiradas por el suelo. Zonas de auténtica maleza, los alcorques de los árboles con medio metro de hierba. Los socialistas se preguntan cuál es la gestión de la Concejalía de Medio Ambiente, puesto que señalan que todo lo presentado es una clara dejadez por parte del concejal y también preguntan al alcalde qué está pasando con las zonas verdes y a sus socios de gobierno ciudadanos si tienen algo que decir al respecto. Nos preguntamos entonces cuál es la gestión de la Concejalía de Medio Ambiente, porque esto es una clara dejadez de la Concejalía de Medio Ambiente y de su concejal. Nos preguntamos qué opina el alcalde, Valentín Bueno, de esta dejadez de esta concejalía. También queríamos preguntar al resto de grupos de la oposición, queríamos preguntarle a Ciudadanos si tiene algo que decir, porque ya sabemos que ellos solo tienen que decir sí a todos los que les dice el Partido Popular. Esta pregunta también se la hacen a Se Puede Villarrobledo, de quienes Ballesteros dice que están muy preocupados por la macrogranja, algo en lo que el consistorio de Villarrobledo tiene muy poco margen de maniobra, mientras que critica que no se preocupan por el estado de las zonas verdes de la ciudad. Lo vemos muy preocupado, muy preocupado con la macrogranja, que ayer salían a decir que el Partido Socialista se pone de perfil. Les vemos muy preocupados con una cuestión en la que nosotros tenemos muy poco margen de maniobra como ayuntamiento, pues es una competencia que corresponde al Ayuntamiento de San Clemente y lo saben. Les pedimos que se posicionen por los asuntos de su pueblo, que se posicionen sobre el estado de las zonas verdes de Villarrobledo. Los concejales socialistas instan al equipo de gobierno a que se ocupe de las zonas verdes, dado que todos los ciudadanos pagan sus impuestos y tienen derecho a disfrutar de estos espacios. Van a dar lugar a que las zonas verdes de Villarrobledo, al final, se mueran y sean muy difíciles y muy costosas de recuperar.